¡Que volviera solitar! 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 No se vea que estamos sin cariño No puedo de hecho de jugar El mes de la時間 Y no tengo que gastar Y ser tirante limpia Como me dio remota El pez de mi dulce, la vez, la vez Con esta esposa, la vida Componiéndose en este medio Aguilándose el fin y la vez A la cieca del papel, la vez Que vuelva a ver el churro Y les saco varios nomás Un, tres y dos Vamos a volver con un poquito para ustedes Gracias por los aplausos